Buenas, en el video pasado hablamos del método simplex, hablamos de que se trataba, en que consistía el método simplex pivotamos un problema, el cual lo vemos aquí, ese problema lo pivotamos de forma que llegamos hasta la forma óptima del problema, hasta la base óptima hoy vamos a empezar a programarlo en MATLAB, la idea es hacer videos cortos, videos concisos, que mire cada una de las cositas y ese simplex va a ser ahorita el simplex más básico y vamos a ir mejorándolo con el tiempo entonces teníamos este problema, vamos a hacer este mismo problema entonces el simplex que tengo programado es una función la cual la llamo simplex entonces es una función la cual lo estoy llamando simplex, a la cual se le va a ingresar un vector de entrada que se va a llamar f, que es la función de costo una matriz A, que va a ser la matriz de desigualdad y B, que va a ser los costos de la matriz de desigualdad que va a ser los recursos de las restricciones de desigualdad entonces, si nosotros venimos acá, los costos, aquí ya está modelado, ya dije que f iba a ser un vector que va a ser un vector fila 1 del recurso de x1 y menos 2 acuerden que va a ir x1, x2 y bueno, dependiendo si hubiera más variable, entonces meto más variable de acá por ahora, el problema que vamos a resolver con el simplex, solo va a ser de menor o igual que sean problemas de menor o igual, entonces estamos modelando este primer problema inicial este problema de acá, estamos modelando esto, entonces el recurso 1 menos 2, entonces va a ir en el vector f entonces vamos a meter un vector fila de esta forma, vamos a ingresar una matriz A que es una matriz de desigualdad, que sería el menos 1, menos 1, 1 y 2 y vamos a ingresar una matriz B, que sería 2 y 6 B, que sería 2 y que sería 6 entonces le ingresamos eso al método simplex y el simplex me tiene que sacar el cuadro en cada iteración entonces vamos a correr esta función, entonces la llamamos la función, simplemente llamamos simplex le damos el vector f, que es un vector 1, menos 2 si no estoy mal, acá ya 1, menos 2 un vector fila, ya después le decimos que el siguiente coma es la matriz de recursos, que es menos 1, 2 punto y coma, menos 1, 1 si no estoy mal, miremos acá, es menos 1, 1, menos 1, más 2 me equivoqué, era al revés entonces aquí es 1 y acá es 2 listo, tenemos la matriz A ingresamos la matriz B, que sería un vector columna 2 y 6 importante eso, importante las dimensiones que le van a ingresar entonces sería un vector 2, punto y coma, 6 entonces le damos play y entonces que nos saca, ya corrió este método acá, ya corrió el programa nos saca 3 cuadros simplex, lo cual es muy parecido a lo que teníamos acá si ustedes ven, lo que teníamos acá era el primer cuadro simplex, segundo cuadro simplex después de pivotar y segundo cuadro, el primero era el cuadro inicial, como escribíamos el problema si ustedes ven esto acá y lo comparan con el programa de MATLAB, que es este primer cuadro sería C100-12, y si ustedes ven, empieza en 0, 2, 6 este cuadro de acá es el mismo que tenemos en esta primera de acá ya después pivotamos escogiendo el valor más grande de las variables no básicas la cual va a entrar a ser básica y todo ese cuento entonces, escogemos ahí y si ustedes miran, el recurso acá es menos 4 la función objetivo acá abajo, menos 4 miremos el segundo cuadro, va en menos 4 y vea que la variable la variable que entró a ser básica se convirtió en esto o sea que el cuadro está bien, y el siguiente cuadro es esto, vemos que la función un objetivo baja hasta menos 6 y queda las variables básicas en menos, en 4 y en 2 entonces, si nosotros miramos acá el último cuadro sería 0, 0, menos 6 la matriz identidad, 4, 2 y vemos como está acá está perfecto vemos que hizo los 3 cuadros los cuadros que debía hacer este simplex por ahora solo va a funcionar con restricciones de desigualdad menor o igual y donde los recursos sean positivos o sea, cualquier problema que tenga esta forma otro problema que no tenga esta forma acá, vamos a empezar a ver que son limitantes del simplex entonces hay que acomodar más el programa entonces por eso voy a empezar a explicar el programa de una vez espero que estén muy bien este era el primer video un acercamiento y en el siguiente video vamos a empezar a explicar el código hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.